La temperatura en Lima, 24 grados, Tacna, 23, Pucallpa, 29 grados, 11 y 4 de la mañana. El Poder Judicial dictó hoy 24 meses de impedimento de salida del país contra el gobernador del Callao, Dante Mandriotti, y la jueza Irma Estrella. Asimismo, el gobernador deberá pagar 70 mil soles de caución. En comunicación con Exitosa, el exdecano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamosa, hizo un llamado a la población a manejar con prudencia la información sobre la colchicina, la cual reduciría la mortalidad en pacientes con coronavirus. Afirman que se reduce la hospitalización. Lo que no sabemos aquellos que no llegaron a la hospitalización si tuvieron otras reacciones adversas como para valorarlo. Ya antes había otros estudios pequeños que también habían probado con la colchicina, también está probado con la aspirina, con materiales plaquetarios, pero no podríamos en estos momentos afirmar y negar tampoco que esto tenga resultados favorables, seguros y eficaces. Hay que tomarlo con prudencia, como los estudios que están realizándose, para no llegar a un tema de las personas conocen esto y comienzan a automedicarse y se le da todo un problema. En comunicación con Exitosa, el miembro del grupo Open COVID Perú, Juan Carvajal, consideró que el gobierno central debe retornar a algunas medidas restrictivas de manera focalizada, las cuales eviten la aglomeración de personas. Lo que hace falta es control. La gente hoy en día está haciendo las cosas a su mejor manera y ya pues se tienen que aterrizar los números sobre la mesa y en aquellos distritos, en este caso en Lima, donde la incidencia es muy alta, bajemos, retrocedemos un poco a lo que era en septiembre, agosto, disminuir los aforos, mayor control por policial. Pero no cuarentena. No, llegar a ese punto no, cuarentena no. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada hay plata para devolver Fonavi. Además, aportantes de la ONP harán vigilia y olla común frente al Congreso. 11 y 7 de la mañana. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa.